¡Gracias! 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 Mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era el rey. Olé por los caminos del ensueño, fui creyente sin sospechar, que sólo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creería en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho, mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y sólo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyente sin sospechar, que sólo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y sólo he conseguido. Ser juguetes de tus mentiras. Ser juguetes de tus mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira. Una vulgar y estúpida mentira. Una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y sólo he conseguido. Ser juguetes de tus mentiras. Ser juguetes de tus mentiras. Buenas noches.